La Universidad Pública no siempre fue así, democrática, laica y abierta a toda la sociedad. Antes de 1918, solo los hijos del poder podían acceder a las universidades y la Iglesia y el Estado tenían total poder sobre sus decisiones. ¿Te imaginas una universidad así? La Reforma Universitaria de 1918 fue una gesta de estudiantes para lograr una universidad democrática, de alta calidad y con libertad de cátedra. En el Manifiesto Eliminar, los reformistas hablan de asumir al conocimiento como una construcción social, en donde la sociedad se beneficia con sus aportes y la universidad se enriquece con otros saberes. Hoy vamos a hablar de la extensión universitaria. ¿Cómo era la universidad antes de incorporar en su esencia la extensión universitaria? Bueno, la universidad antes de la reforma universitaria era una universidad encerrada en sí misma, dogmática, era una universidad a la cual accedían determinadas clases sociales, determinados sectores de poder. Era una universidad que tampoco estaba atenta a los movimientos sociales muy fuertes en esa época, a principios del siglo, y mucho menos, bueno, pensando en las nuevas carreras y propuestas de formación, frente a una revolución industrial que cada vez avanzaba mucho más en la región. Frente a esta universidad es donde nace la reforma universitaria. Esta universidad, bueno, planteaba justamente esta misión social de la universidad, que se traducía en compromiso social, en democratización de los saberes y conocimientos, y fundamentalmente una universidad comprometida con la cultura, con la promoción de la cultura, con el acceso de los sectores sociales a la educación y a los bienes culturales. Hoy la extensión universitaria que traduce este compromiso con la sociedad y también alimenta la misión social de la universidad, bueno, tiene que ver con esta función sustantiva, institucional, académica de la universidad, que tiene un rol central frente al conocimiento, en términos de democratización del conocimiento, de apropiación social de los conocimientos, bueno, y que actúa fundamentalmente en procesos de transformación social, ya que decimos que toda práctica de extensión tiende a transformar esa parte de la sociedad que requiere, digamos, un apoyo, que requiere una ayuda, que requiere, digamos, una mejora o una transformación. La extensión implica una comunicación con la sociedad, en la cual la universidad se posiciona, habla y construye relaciones y representaciones. Así, la universidad se hace presente en todas las acciones de la sociedad. La universidad se hace presente en todas las acciones de la sociedad.